El enanito más diminuto jamás visto Un fantástico espectáculo en color, donde se ensalza el valor y la amistad En una historia de emoción, aventuras y música Amigos, espectáculo, cantar, bailar, no hay nada que temer, todo va bien Se fue la avispa y el gato también Mis amigos me llaman Flinap y tú y yo vamos a ser grandes amigos He dicho una cosa muy graciosa, tú y yo, grandes amigos Los viajes de Gulliver, apasiona a los niños, entusiasma a los mayores ¡Gulliver! 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 ¡Pronto! Asimismo, aventuras y maravilloso color Toda la magia del dibujo animado para un canto al valor y a la amistad Los viajes de Gulliver Toda la magia del puro animado para un canto al valor y a la amistad